No pretendas un día querer dejarme porque yo no aguantaría la pena Es tan grande el amor que te tengo que sin ti seguro no viviera Comprende mi amor de mi vida que te quiero con toda mi alma No me vas a dejar en el mundo deseando tan solo matarme Nunca olvides que estos juramentos que hemos hecho con besos llorando que este amor que existe entre los dos nadie, nadie podrá terminarlo Los momentos que nos separamos Me parece que no vuelvo a verte Es tan grande la angustia que siento porque solo nací pa' quererte Si estuviera dentro de mi pecho hablarías con mi corazón que él con toda franqueza te dijera que te amo con desesperación Nunca olvides esos juramentos que hemos hecho con besos llorando que este amor que existe entre los dos Nadie, nadie, nadie podrá terminarlo Nunca olvides esos juramentos que hemos hecho con besos llorando Que este amor que existe entre los dos Nadie, nadie podrá terminarlo No, 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 no